¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a LadyMam! ¡Hola familia! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo el vídeo del segundo trimestre de embarazo. Para mí ha sido uno de los mejores trimestres porque ha pasado el trimestre más duro, el primer trimestre. Y, bueno, me siento súper feliz porque en el segundo trimestre es como que te quedas un poco más tranquila, algo más tranquila, porque el primero estás como en espera, como a que cuaje, a que salga todo bien, aún todavía no se ve bien. Una vez que llegas al segundo trimestre, te relajas y estás súper tranquila. Bueno, os resuelvo un poco las dudas que me habéis preguntado. Las molestias que tenía en el primer trimestre, del dolorcillo que os conté, que tenía en la parte así como de la barriguilla y tal, se me pasaron. En el tema de la comida y tal, normal, aunque sí que es verdad que hay algunos alimentos que no me apetecen nunca. Y se deben comer mucho en el embarazo. ¿Como cuál es el pescado? El pescado tiene omega 3 y es buenísimo para el embarazo. Y a mí no me apetece en ningún momento. Solo pensarlo. Y es que ni por la noche ni por la mañana no me apetece. Por el resto de las comidas, bien. ¿Antojos? En el segundo trimestre sí he tenido algún antojo, que no he tenido en el primero, pero muy poco. Un día se me antojó donut. Bueno, pues fue un día y ya está. Después, sí que es verdad que tengo muchas ganas de comer siempre patata. Patata frita, patata con... Como sea, pero patata. Otra de las cosas es el peso en el segundo trimestre. Bueno, pues sí que es verdad que la barriguita va aumentando. Os dejo fotitos del segundo trimestre y veréis la diferencia. Pero no he cogido tanto peso. He cogido muy poquito peso. Después deciros que ya en el segundo trimestre nos hicimos una 4D y ya sí pudimos ver si era niño o niña. Os dejo la fotito de la 4D, se ve perfectamente. Aunque Valeria tenía la placenta pegada a la carita y era muy difícil verle la carita bien. Bueno, supimos que era niña y fue entonces en el segundo trimestre cuando decidimos el nombre. Nos costó mucho trabajo. Yo creo que como muchos padres que, bueno, no lo tienen muy claro y al final nos decidimos y, bueno, se llamará Valeria, como ya sabéis. Las cremitas antiestrías, que también me habéis preguntado muchas, que si sigo usando la misma, que si he cambiado. Yo sigo usando la que os enseñé en el primero y la mezclo con aceite de almendra, ¿vale? Me va súper bien, pero bueno, voy usando según el día, pues una u otra. Sigo tomándome el ácido fólico, ¿vale? Bueno, yo me tomo esta, que son dos pastillas, ácido fólico con algo más, con vitamina D, D3 y tal, pero bueno, es una marca más. Hay millones de marcas, el ácido fólico me lo sigo tomando, no se dejan todo el embarazo. Bueno, la fecha de parto me la confirmaron en el segundo trimestre, 19 de abril, sigue la misma fecha de parto. Bueno, en el segundo trimestre sí que es verdad que me dijeron que las niñas no estaban gordando por mi actividad física, con lo cual me recomendaron más reposo. No era reposo absoluto, pero sí reposo. Y he de decir que entonces todo lo que es el deporte que hacía, irme a andar, después hacer algún ejercicio aeróbico de embarazada, siempre de embarazada, pues lo dejé porque me dijeron que debería de tener más reposo para que la niña cogiera más peso. El médico me dijo que cada embarazo es un mundo, así que es verdad que la pelota, os lo voy a enseñar, mi pelota, mi gran pelota, sí la he seguido usando. La amo, la he seguido usando durante todo el embarazo, ¿vale? Para hacer ejercicios de cadena, ejercicios de barriga, ejercicios de estiramiento, eso sí lo he seguido usando y para mí, súper bien. ¿Qué más me habéis preguntado? Bueno, en el segundo trimestre te vuelven a hacer otra analítica, que es la analítica del azúcar. Te tienes que tomar un botecito, no está malo, a mí me dijeron, bueno, hay gente que le da fatiga, a mí me lo dieron fresquito, sabe como con mucho azúcar y no está tan malo y bueno, gracias a Dios me dio bien. También deciros que en el segundo trimestre me puse la vacuna de la gripe, ¿vale? No es obligatoria, también me la ofrecieron y yo me la puse. Bueno, lo veo súper bien. Respecto a la ropa premamá, he seguido usando por arriba las mismas ropas que yo tenía. Así que es verdad que quedan más justitas, que la barriga se nota mucho más. Hay algunas que ya no me he podido poner porque me empieza a quedar cortita la camiseta. Y por abajo los pantalones premamá que me compré en el primer trimestre. Sigo usando la 38 de pantalones premamá. Y bueno, ya el elástico de la barriguita ya me va quedando más apretado, pero bueno, por ahora bien. Sigo como os he dicho antes, comiendo más veces al día, en vez de que tanta cantidad, más veces al día. Y sí que es verdad que ahora en el segundo trimestre te lo pide el cuerpo. En el primero era porque bueno, te lo aconsejaban tal y cual, pero ahora en el segundo es como que tu cuerpo gasta más energía por la niña y entonces pues tienes que comer más veces al día. Ahora, en el segundo trimestre, es el momento de empezar a comprar cositas. No solo en el segundo trimestre, hemos empezado a comprar algunas cositas, sobre todo del cuarto, de la decoración, de muebles y tal. Y la gente nos ha ido regalando muchas cositas. La verdad que hace muchísima ilusión, ya que sabe si es niño o niña. Y súper bien. Nada, deciros que gracias a las cremitas que me he hecho ante estrías, no me han salido todavía ninguna estría, ni pecho, ni barriga, ni nada. Bueno, otra de las cositas que me habéis preguntado, si en el segundo trimestre te lo empiezas a notar. Si en el segundo trimestre es cuando más te empiezas a notar. El bebé no tiene nada que ver con el tercero, pero en el segundo trimestre te lo notas muchísimo. Se mueve ya mucho, te lo sientes, te lo sientes todos los días, o te lo debes, vamos, te lo debes de sentir todos los días. Además, la matrona te lo va a decir. Y es una emoción, vamos, que... Porque hay gente que en el primer trimestre ya se lo empiezas a notar, pero es como una escalomita, es como un bichito, pero en el segundo ya sí que es verdad que te lo empiezas a notar bien. Y la verdad que es súper emocionante. Este ha sido mi segundo trimestre. Si tenéis cualquier otra preguntita o cualquier otra duda, no dudéis en escribirme. Muchísimas gracias por verme. No os olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna de las batallitas que pronto está por llegar, la batallita más bonita. Bueno, y os mando... Muchísimas veces sos, muchísimas veces sos, veces sos.